Respetar a las comunidades y al medio ambiente con una nueva ley minera es la propuesta que organizaciones civiles de México llevaron a las puertas del Senado de la República. Representantes del sector obrero plantearon un mayor control político del sector minero en el país que de un mejor futuro a las comunidades. Aseguran que en la actualidad las empresas internacionales explotan la riqueza natural de México sin beneficiar a sus pueblos, por el contrario los afectan. Las autoridades que dieron esos permisos y que están acabando con la soberanía y la autonomía de nuestro país, que sean penalmente responsables y que se vayan. Queremos preservar nuestro territorio, queremos vivir en paz, queremos vivir con salud, con agua y que los animales y especies que viven ahí vivan. En el Día Mundial de la Lucha contra la Mega Minería Tóxica, estas organizaciones y movimientos sociales estuvieron respaldados por senadores del Partido de la Revolución Democrática, quienes dijeron trabajar en una nueva ley minera vanguardista que va de acuerdo a las circunstancias que se viven actualmente en el país. Se llevan el mineral, generan recursos de manera descomunal y no generan economía ni plusvalía en el territorio donde se encuentran las minas. Según la senadora Iris Bené Mendoza, los representantes de las comunidades que defienden su territorio son quienes han aportado más a la iniciativa de ley minera, la cual buscarán impulsar a través del Pacto por México. Se hicieron consultas públicas en los lugares de donde provienen los compañeros, sobre todo donde hay mineras que están deteriorando el medio ambiente a cielo abierto, donde está siendo afectado el patrimonio cultural de los pueblos. Además denunciaron que integrantes que defienden sus tierras contra estas empresas han sido amenazados, por lo que la fracción parlamentaria del PRD envió esta documentación a las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores para pedir que se investiguen estos casos. Héctor Juárez para Noticiero Nuestra Visión.